Una ensalada con un manojo de rábanos, una cebolla, hoja de lechuga, una cebolla y un manojo de cilantro y las voy a poner en este tope. Bien chiquita las voy a estar picando porque me voy a comer las cosas delgadillas. Ya la veo los rábanos desde antes, ya la vale. Yo me la voy a cortar y la voy a mandar para allá. Lo monto en este tope, en este tope de viril. Ok. Ahora voy a comer tope de estornillito. Se me antojaron ahora las tope con unos pal y unos barrabos. No ves los chiquitos, bien chiquitos. De esta manera los rabanitos, para que no te ponen chile. Esto es para la comida. Estamos en vivo, comenten, ¿eh? Comenten, por favor. Rábanos. A ratito hacemos las cositas de comida. ¿Qué huele? A nada, ¿qué huele? A ver, a Lisbe. No, yo te lo hago. Yo te pico todo. La verdad va a llenar y para que me la dejen bañar. Mira, amigos. Hay que hacer las cosas bien ricas, para que sepa la comida bien rica. Ahora, yo ya estoy bajando de peso, estoy comiendo el carne y no cuesta. Ahora. Bueno. Mi chiquito voy a hacer mis rabanitos. Voy a comer mi boca cocida ahora que no me lo comí en la mañana. Ok. Ajá. Ajá. Y lo que vamos a hacer es, esto es bien bonito, los rabanitos, para que comiendo la lechuguita bien riquini. Y ya más, esto va a ser más ejercicio para acabar, para cinco, porque ahora estas son las, yo voy a hacer las tres acá. Y ya. Ahora me muestro aquí. Así. Y. Voy a hacer un malojo de rabanitos y una cebolla a la mitad. Y la hoja que se lleve de lechuga. Para que ahí me comenten en los comentarios, eh. Ahí me voy a poner todo en la campanita, me dicen como le pareció la receta. Esa es la dieta. Yo no estoy haciendo muchos pasteles, pero ahorita ando en dieta. No más, estoy comiendo ensalada, huevo, agua, jamaica, y qué más, y limonada. Y así. O sea, estoy llevando en limonada y limonada. Y así me diré que subo a mi, a mi casita en mi, en mi canal. Y es, entonces. Yo voy a hacer la ropa de, ayer. Oye, chiquita loca. Oye, chiquita loca. Y ya, chiquita loca. Y aquí, chiquita loca. ¿Y bajas? Señora, chiquita loca. Yo voy a dejar, quiero ponerlo en vivo. Porque es que estamos, está en vivo. Oye, es bien rico el rabano, bien rico el rabanito, es bien sabroso, chiquito, ya lo la vi todo con la cosa de lavar, así es, mmm, está bien muy bien, ay Dios, hasta luego estoy lagi muy bien, ay 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 ay, así es, mmm, ay ay ay, ay y en facebook como toda la gente que me conocen y ahorita este aquí se habla mucho de rábanas y manteiga en casa cero con lechuga y a este se comen a gusto esto lo vamos a contar en facebook vamos a ver en el video ahorita porque me han disfrutado de la pantalla chica y vamos a poner el sal ensalada chile ya queremos tenemos que no tener la presencia de chinchalate mucho calor y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.